¡Hola! ¡Hola! ¡Amazona Camp! Aquí andamos, colocamos uniformes. ¡Ay, no más! Este es el azul. A ver. ¡Ay, pero aquí viene con ustedes! ¡Ah, aquí! Desde el tiempo oeste Oriente. Ya sea del camión o no. Mira, hablan en inglés. Hablan en inglés. Este es el azul. Este es el azul. ¿Tienes que lo diga yo? Este es el azul. Este es el azul. Este es el azul. Este es el azul. ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Sí sabemos hablar inglés! ¿Dónde está el pollito? El azul está más padre. Hoy soy jugadora, no me hable. ¡Ah! A ver, comandante, modelo. Algo. ¡Ah! ¡Es raro! ¡Es ella! ¡Que no! ¡Soy yo! ¡Mira esta percha del uniforme! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Como le pongo pausa, es que no manda la dedo. ¡Sax! 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 Oye, qué rojo te veo, eh. Oye, no sé cómo poner la cosa. Le voy a picar. Le voy a picar a Gina. Ahí tengo. Una así. A ver, ¿qué es lo que dice? Una así, una así, una así. ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo que yo hago? ¿Pero pude o qué? Sí, haz cara de matona. ¡Sí! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Estrenado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, Lili! ¡Que onda, comandamos! ¿Cómo estamos, Javi? Vamos, patina al 100, al 100, vamos ¿Cómo estamos? Al 100 ¿Todo bien? ¡Vamos, tires! ¡Vamos! ¡Vamos, tires! Tranquilo, tranquilo ¡Sí! ¡Chilena, Igor, Chilena! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, hermano, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa acá? ¡Vamos, vamos! ¿Cómo tiras el Arturo, hijo? ¿Tiras el Arturo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Ahí está él! ¡Vamos, viejo! ¡Chilena! ¡Claro! ¡Golazo! 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 ¡Sí, Hugo! ¡Sí, Hugo! ¡Sí! ¡Qué largo este partido! ¡Salud! 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 ¡Este partido me gusta, eh! ¡Este partido me gusta! ¡Vamos! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Gracieäd pickup! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! 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 Un aplauso para el equipo. Viene el Abuel. Florian Flotkov. Igor. Javier, el soldador de Dios. León Flores. Miramonte. Liliana Mercado. Y Liz Contreras. ¡Vamos, vamos! ¿Estamos encerados o no? ¡Adiós! Tirate una máscara, que te estoy grabando. ¡Vivo! 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 ¡Viva, oficés! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Viva! Marca personal.. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Ya matajé cuatro, boludo! ¡Cuatro me paré! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Ahí va Quinta! ¡A ver! ¡Buen trabajo físico, Fiver! ¡Buen trabajo físico, eh! ¡Viva, por poco! ¡Ohhh! ¡Viva! 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 ¡A ver! ¡Viva! ¡Yé! ¡Viva! ¡Ya sabes dónde vas! ¡Ya sabes dónde vas! ¡Ya está listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GOLAZO! 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 Bueno, esta llena un partido difícil, peleado. Estamos en equipo. Estamos dejando el coso. ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen participación! ¡Buen jugada colectiva! Hacé mi vuelta a ver la cancha. ¡Increíble! Estoy muy feliz de estar contento.